La extensión es una función académica esencial que complementa y enriquece la investigación y la docencia. Su propósito básico es la integración creadora, estimuladora y crítica de la universidad con la comunidad. La UCLA asume y cumple su compromiso de participación en el proceso de creación social mediante un proceso dinámico y continuo que promueve la cogestión, autogestión y busca desarrollar el conocimiento del hombre, el fortalecimiento de su conciencia crítica para que contribuya a la formación y al progreso del país. La UCLA desde su creación ha tenido una fuerte vinculación con las comunidades. Es un actor social que promueve el desarrollo, vincula la educación de los estudiantes con la realidad social. Es por ello que los proyectos rectorales con las comunidades tienen como objetivo fundamental contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo con el desarrollo local sustentable de la región y del país, mediante la ejecución de actividades coordinadas e integradas de docencia, investigación y extensión de los distintos decanatos, con la participación interdisciplinaria de los distintos actores de la UCLA, abordando problemas complejos del entorno y produciendo nuevos conocimientos en un proceso dinámico de articulación con la comunidad.